Después de las actividades diurnas, la peatonal del sector de Spratbite fue el centro de una de las manifestaciones artísticas más importantes de la celebración del Bicentenario. Un concierto en donde los artistas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fueron los protagonistas y tuvieron la oportunidad de fusionar sus ritmos y géneros musicales con grandes artistas representativos de las diferentes regiones de Colombia. Groove 82 en una magnífica presentación junto a Juventino Hito y Carlos Honis, que también acompañaron a la Rebe Caribe, quienes deleitaron a la audiencia con un show espectacular. Elkin Robinson junto a Martina Camargo, Prophet Negus con Esteban Copete, Job Sass, grande del reggae, se unió a Juventino Hito, Joe Taylor y The Fire Band junto a Palos Acuerdas, Martina Camargo, Carlos Honis, además de Kiwanga Band, la nueva agrupación providenciana que está dando mucho de qué hablar. El evento también contó con presentaciones de grupos aclamados como Hetizambo y Coconut Group, todo sobre una de las tarimas más grandes y llamativas que se haya visto en la historia del entretenimiento del territorio insular. La noche culminó con un homenaje a Orange Hill y el gran Willie B, que han llevado la música tradicional del departamento a un nivel inalcanzable, en un evento que fue transmitido a todo el país, en vivo y en directo por medio de todos los canales regionales de Colombia. Se cerró esta magna conmemoración con juegos pirotécnicos, que no solo celebraron 200 años de independencia, sino también la inclusión de las grandes expresiones culturales y artísticas del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.